Bienvenidos al Sura Golf Tour, primer torneo latinoamericano para clientes de Sura de Chile, Uruguay, México y Perú, que llevará a nuestros ganadores a la final internacional en la cancha de TPC Caribana en Cartagena de Indias. Juego con un grupo de gente muy entretenida y siempre es bonito jugar stable forward, así que nada, espectacular. Muy bien, la organización excelente, desde que entramos, recibimos, todo el campo está espectacular, hasta el clima nos ha ayudado, muy bien, de verdad que sí. ¡Gracias!